Daniel, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy responsable de desarrollo de negocio para Highland Software en España y en el sur de Europa. Gracias por la atención en esta hora que hemos cogido para la presentación durante el Partido de España, pero como ha dicho Daniel, nos va a hacer de locutor y nos mantendrá informados de cualquier cosa que pase durante estos 25 minutos. Tampoco van a ser mal, no es una introducción al modelo de negocio de Highland en España, es básicamente el modelo de software como servicio que estamos encantados de hacer. Bueno, la presentación tiene tres partes, una muy pequeñita de Highland, quien es Highland para que lo conozcáis. Luego voy a hacer una pequeña demo introductoria a lo que son Base en general, como producto, como tecnología de gestión de documentos y de procesos. Si queréis tener más detalles sobre esta tecnología o este producto, funcionalidades técnicas específicas, bien podemos vernos otro día o organizar otra reunión más personal, o bien también tenemos que tenemos colgado en la web de CMS Spain el webinar que hicimos hace una semana, que era una introducción al producto on Base de Highland Software. Ahí tenéis específicamente una demostración más larga sobre lo que funcionalmente puede ofrecer este producto. Hoy voy a hacer una pequeñita para que todos tengamos una idea de dónde estamos y qué es lo que hacemos, y luego después al final sí hablaremos específicamente del modelo SAS, por qué tenemos un modelo SAS y que después de licenciamiento, de precios o de modalidades tenemos esto. Highland Software es una empresa americana de software, está situada en Cleveland, Ohio. Es una empresa que nos dedicamos únicamente a fabricar un producto que es on Base. Somos 900 personas trabajando en todo el mundo, desarrollando un solo producto, una sola tecnología, que es on Base. Una suite de FM bastante amplia y generalista. Tenemos más de 9.000 clientes con la tecnología funcionando, con proyectos reales trabajando en producción desde hace más de 15 años. Es una tecnología y una empresa que lleva tiempo en el mercado, no es nada nuevo, no ha nacido ayer. Y hace como 7 o 8 años, pues Highland decidió abrirse al resto del mundo, aunque el mercado americano sigue siendo el principal. Alrededor del 90% de clientes están en el mercado americano y el 10% de los estados están en el resto de Europa. Abrimos oficinas en Londres, que es el a lo que yo pertenezco, en Tokio para el mercado asiático, en Sao Paulo para todo Sudamérica y en California para la sociedad. Con lo cual está convirtiendo, poquito a poco, en una compañía multinacional con presencia global de tanto de los resultados de Highland Software como de sus partes. Para que nos posicionéis un poquito, para los que no os conocéis Highland, he puesto dos diapositivas, uno de Garnet y otro de Forrester, para que veáis un poquito dónde nos coloca. Garnet nos coloca en la parte alta de la tabla, como digo yo, no nos pone como líderes frente a los que ya conocéis, como Oracle, Stellet, Documentum, OpenTex, simplemente por lo que acabo de decir, por la paciente internacional, por el número de clientes que tenemos fuera de estado. Pero a nivel de habilidad para ejecutar proyectos o capacidad para dar servicio, estamos a la altura de los cinco más grandes. Y Forrester nos posiciona un poquito más, de manera más sencilla, ha ubicado siete u ocho proveedores de gestión documental y ECM a nivel mundial y estamos en el área donde, junto con HP y con Microsoft, por lo cual es una tecnología que tiene una empresa que está consolidada y que está garantizado su éxito y su funcionamiento. Antes de seguir un poco con las funcionalidades, lo que me gusta siempre hacer es dar una idea rápida de qué es diferente en OnBase respecto al resto de los datos. Obviamente todos lo hacemos muy bien, todos tenemos una tecnología probada, pero la diferencia de OnBase es esta, que es fácil de entender y muy rápida de visualizar. Es una solución modular, quiere decir que vamos creciendo y cada vez que añadimos una nueva funcionalidad al producto, es un módulo que podemos integrar en nuestro core, con lo cual tenemos proyectos muy pequeños, departamentales, a lo mejor donde cuatro o cinco personas usan una herramienta como OnBase para un departamento legal, para escanear documentos, para recuperarlos, entonces tienes un coste muy bajo porque es un número de usuarios muy pequeño y unos módulos muy concretos y muy pocos. Pero si el cliente quiere avanzar y quiere crecer en ese proyecto, pues tenemos una posibilidad de hasta 150 diferentes módulos o funcionalidades que podemos añadir al proyecto. Por ejemplo, tenemos integración con AutoCAD, no todos los clientes van a querer integrarse con AutoCAD, pero si un cliente necesita esa específica integración con AutoCAD o Autodesk, pues tenemos un módulo para ello. Si necesitamos integración con Outlook, que después la veremos, pues tenemos que adquirirla y posicionarla. La idea es tener la capacidad de crecer en el futuro sin tener que asumir ese coste al principio del proyecto y focalizarnos en la solución que queremos dar para el proyecto que queremos dar. El segundo diferenciador es básico también, que es la configuración frente al desarrollo. No somos una plataforma de desarrollo de aplicaciones, somos un producto. Como producto hay que configurar. Y configurar para metrizar pesa mucho más lo que es la consultoría, el análisis conjunto con el cliente de la solución que necesita, el diseño del workflow o el proceso que queremos poner en marcha, más que el desarrollo o la tecnología o el lenguaje de programación que tengamos que utilizar. El 90% de los proyectos no se tiran en la línea de código para poner en marcha el proyecto de producción. Por supuesto, tenemos una app disponible, vía web service, vía .NET, vía lo que necesitemos para hacer integraciones más específicas, pero la mayoría de proyectos es configurable. Un administrador de sistemas certificado en OnBase es capaz de poner en marcha cualquier tipo de proyectos, tipo documental nuevo, desarrollo de workflow específico que necesite. Y el tercer diferenciador importante para nosotros es la integración con las aplicaciones. Luego también he hablado un poquito más de esto, pero todos tenemos que tener en mente, o al menos Highland, así lo entiende desde el principio de los tiempos, es que una herramienta de ECM por sí sola no da ningún valor a la compañía. Un repositorio puede ser interesante si alguien no lo tiene, pero básicamente una herramienta de ECM no es una herramienta que un usuario arranque todos los días cuando se pone a trabajar. Arranca Outlook, arranca SAP, arranca el sistema de gestión, quieres trabajar, pero no el sistema de gestión de computadora, sino que un sistema de ECM de gestión de procesos y de documentos es una herramienta de soporte a aplicaciones de gestión, aplicaciones de negocio. Por eso hacemos mucho hincapié en ese tipo de integración. Por otra parte, más allá de la parte técnica, podemos estar orgullosos de que el 98% de los clientes se preparan cada año su mantenimiento, por lo cual tenemos la mayoría, no voy a decir 100%, porque nadie es perfecto, pero la mayoría de los proyectos son todos satisfechos, si tenemos 9.000 referencias que podemos utilizar en clientes, tanto como experiencia en proyectos, como poder hablar bien de nosotros. Obviamente la configuración y la modalidad nos permite poner en marcha proyectos mucho más rápido, hablo de semanas, proyectos normales, proyectos sin grandes integraciones, sin grandes requisitos, proyectos clásicos de cuentas por pagar, por ejemplo, cuentas por recibir, pues son puestos en marcha en 3-4 semanas por máximo, sin demasiado coste para el cliente a nivel de servicios o a nivel de desarrolladores. Ok, pues a hablar un poquito de OnBase, vamos a decir que OnBase es una herramienta de ECM, obviamente, como los competidores que hemos visto, y como toda herramienta ECM, yo hablo de cuatro partes que tiene. Una es la parte clásica que todo el mundo tiene de gestión documental, que es la gestión documental de captura, de búsqueda, de recuperación, y otra es la parte de procesos de negocio. Ambas están unidas y sin estar unidas no podemos entender un proyecto de ECM real. Cuando hablo de gestión documental, pues hablo de la parte de captura, de importación, de digitalización, de captura de correo electrónico, de captura de formularios, hablo de la parte de gestión, la parte de gestión de servicios de gestión documental, de check-in, check-out, versionado, indexación, búsqueda, recuperación, parte de un poco de organización de un repositorio documental o de información. Pero obviamente es un paso donde ya muchas compañías están, o quieren cambiar, o quieren mejorar, pero donde vamos a hacer más hincapié, donde somos más potentes, estamos haciendo más apuestas en la parte de procesos. La parte de procesos es unida a la gestión de la información. Obviamente queremos permitir a las empresas construir aplicaciones para automatizar procesos, procesos de cuentas por cobrar, procesos de recursos humanos, procesos de gestión de contratos, de apertura de nuevas cuentas. Entonces, para eso tenemos también herramientas a disposición para poder hacer ese tipo de proyectos de gestión de procesos con soporte. Y la parte de integración, porque la mayoría de nuestros clientes, aunque parece un poco raro, nunca utilizan los interfaces preparados de OnBase, nunca utilizan los clientes de OnBase. Utilizan sus aplicaciones para acceder a la información que está dentro de OnBase. Utilizan su interface SAP para acceder a las facturas, utilizan su interface meta4 para ver la carpeta del empleado con todos sus documentos, o utilizan cualquier tipo de aplicación, incluso aplicaciones S400 en terminal, para poder acceder a documentos relacionados con la transacción que están haciendo. La idea es no tener que abrir una nueva aplicación, sino trabajar con la aplicación de gestión diaria y utilizar OnBase como plataforma de soporte integrada. Y tenemos herramientas como Pequeso de Nervo, por ejemplo, que es lo que nos permite de forma casi mágica acceder a documentación de OnBase desde cualquier aplicación que tenga el cliente sin tener que conocer su tecnología, en qué está hecho, qué año se hizo, qué versión tiene, simplemente porque la hacemos a través de un sistema de capturas de pantalla del usuario. En el minuto anterior lo puedes ver con más detalle. Rápidamente, para que sí me gusta demostrar que la tecnología es real y no es solamente PowerPoint, voy a abrir un par de clientes de OnBase para que veáis cómo es la herramienta, cómo la usan los usuarios. Estos son los ejemplos de la interfaz web de la herramienta, es un Facebook clásico, normal, donde la gente de un navegador, Internet Explorer o Office puede acceder a nuestra aplicación, puede acceder a todo un repositorio de datos, puede acceder a la jerarquía de carpetas de la herramienta, puede acceder a la interfaz de workflow preparado para él. Por ejemplo, tenemos la búsqueda clásica document retrieval, donde lo que tenemos es los diferentes tipos de documentales, que están definidos para cada proyecto por el cliente, por ejemplo, recursos humanos. En los recursos humanos tenemos diferentes tipos de documentos en los recursos humanos. Por ejemplo, vamos a buscar lo que son PureCruzitae. Manejamos el concepto de metadato, de keyword, donde podemos hacer búsquedas sobre estos metadatos que previamente han sido indexados en su captura, bien si han venido por una captura digitalizada, por escáner, o sea, han venido por una captura masiva de otro sistema de información, o porque bien un usuario ha subido un documento de forma unitaria desde su oficina y desde su aplicación. Podemos hacer búsquedas, lo que haces la información, y acceder de forma rápida y sencilla. Entonces tenemos acceso a los documentos de cada usuario, de las estructuras, de los currículos, de los contratos, de los avaranes, cualquier tipo de documento o información que podamos manejar. No solo la información documental, no solo imágenes, sino también formularios electrónicos, PDF, imágenes, cualquier tipo de formato que necesite. Por ejemplo, una de las funcionalidades que más utiliza la gente es la vista por carpetas, que es la hostfolders, porque uno de los que más nos preguntan o nos demandan es cómo hacer que de forma automatizada se vaya generando un expediente de trabajo, una agrupación de documentos de un mismo tipo. Por ejemplo, el expediente del proveedor, el expediente del asegurado, una empresa de seguros, por ejemplo, de un cliente en banca, de un empleado en que la empresa, entonces el sistema es capaz de, según cada tipo de documental, según la información que indexemos ese documento cuando estamos capturándolo, pues se va a ir organizándolo en carpetas, en subcarpetas, de forma dinámica y va construyendo un repositorio de documentos y de carpetas que es más fácil utilizar por el usuario. Tenemos ayudas, como por ejemplo las pestañas, para que un usuario en cambio cultural sea menor y tenga más acceso a esta información un poco más visual. Tenemos acceso, por ejemplo, a lo que denominamos plantillas de carpeta, que lo que significa es que predefinimos qué información tiene que existir en cada expediente o en cada subcarpeta del expediente para saber, por ejemplo, que en este caso hay un documento que todavía no está en este expediente y eso puede generar una alerta, puede generar un workflow, puede generar cualquier tipo de información. Son diferentes formas de acceder a los documentos. Tenemos, por ejemplo, voy a cerrar esta parte de aquí, también una muy importante, creo que muy bien conseguida integración con Microsoft Outlook, por ejemplo, que muchas veces es casi la herramienta principal de muchos usuarios en las compañías, de forma que podemos capturar información desde Outlook hasta nuestro repositorio de OnBase, podemos importar documentos desde OnBase, apuntar documentos a un correo electrónico, podemos, por ejemplo, crear carpetas, como en este caso tenemos aquí, y cada carpeta programarla para que al arrastrar un documento, un mail, por ejemplo, desde esta carpeta hasta una carpeta de Outlook, de ventas, ya capturemos toda esa información y la añadimos directamente a un tipo de documental concreto dentro de OnBase, porque hemos programado que todo lo que se arrastra a esta carpeta van a ser currículos, por ejemplo, de recursos humanos, como no he hecho login todavía, me pide login para acceder al sistema y que Outlook pueda acceder a esta funcionalidad. Obviamente, con un sistema de single sign-on directorativo, pues no es necesario hacer este tipo de login. ¿Ves? Cuando hago ese drag and drop, ese arrastrar, el documento, el mail a la carpeta, me va a levantar un panel de Outlook para adjuntar, si veis aquí abajo a la derecha, está adjuntando y capturando e indexando directamente en OnBase ese documento. Si necesitamos que el usuario introduzca un dato más añadido, podemos hacer que se levante, como he dicho, un panel para que podamos indexar más o directamente, en este caso, como ya sabemos que toda la información que necesitamos está en el correo, está en el asunto, está en el body, está en el from, pues todo eso lo vamos a capturar como formato de documento de OnBase y ya va a estar disponible a otros usuarios para ejecutar un workflow, para ejecutar una, para clasificarse en una carpeta para lo que necesitemos. Por ejemplo, es muy útil muchas veces cuando hablamos de procesos de workflow, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de una nueva persona que ha mandado su currículum para ver si lo contratamos o no, pues por ejemplo muchas veces nos llegan o cuando tenemos que aprobar una factura dentro de un proceso de cuentas por pagar, pues nos llegan notificaciones por mail, desde la herramienta de workflow, desde la herramienta de proceso, es decir, pues tienes que aprobar esta factura, o tienes que hacer tal acción con tal documento o información. Muchas veces lo que nos preguntan es cómo tenemos que aprobar o actuar contra ese workflow desde el correo. La respuesta habitual es tenemos que hacer link en un link que nos envíen, hacer log en la herramienta y aceptar o rechazar ese documento. En este caso, la integración con Noblum nos permite directamente desde el mensaje de notificación del workflow, abrir un panel que está integrado con la herramienta OnBase y directamente aparecer las tareas que me tocan hacer en ese momento con esta etapa de workflow. Por ejemplo, como es un currículum para contratar o no contratar, pues tengo que decir que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo. Puedo ver, por ejemplo, sus documentos relacionados. Si tengo un documento relacionado, puedo ver su currículum, la entrevista que le hicimos en Recursos Humanos cuando entró, puedo ver el documento primario que me están enviando con este mensaje de correo y decidí hacer una tarea u otra, hacer una u otra, cerrar el correo y seguir trabajando y no estoy actuando contra un Base o contra un sistema de gestión mental o con un sistema de workflow específico, simplemente estoy actuando con la herramienta que yo utilizo todos los días que es Outlook. Pues igual con Outlook puedo hacerlo con cualquier tipo de herramienta en el mercado, que sea Pimposoft, ya sea GD Eduard, ya sea SAP, por ejemplo. Tenemos un cliente, por ejemplo, Windows, es el cliente Unity que llamamos, es un cliente mucho más sencillo para el usuario, es un cliente más orientado al mundo Office, al mundo Outlook, con lo cual el usuario rápidamente lo conoce, lo reconoce y sabe utilizarlo de forma casi natural. Voy a acceder a él para que veáis cómo es. Las funcionalidades son iguales, es un cliente Windows pero es un cliente de nueva generación y vamos, es un cliente que podemos instalarlo desde el servidor directamente, se conecta contra un servidor web, esto es un poco más técnico pero para quien lo quiera conocer, se conecta contra un servidor web y ese servidor web contra la base de datos, con lo cual, todo lo que hagamos en el cliente web o lo hagamos en el cliente Windows es exactamente lo mismo, recibimos la misma información, podemos ver usuarios que utilizan una interface, usuarios que utilizan otras y todo va contra el mismo servidor de aplicaciones, por lo cual, son 20 clientes de usuario. Y son muy ligeros, son 20, 25 megas podemos instalar este cliente de forma remota en cada usuario, es una nueva tendencia que está habiendo en las herramientas de software, por un poco las herramientas cliente, pero de forma bastante ligera y bastante sencilla, es un cliente como veis muy muy sencillo de utilizar, tenemos la misma funcionalidad que antes, por ejemplo, los folders, las carpetas, pues están exactamente igual en el mismo sitio que lo teníamos antes, de forma mucho más sencilla y más visual para el usuario. Incluso mucho más a nivel de rendimiento, mucho más rápido, porque solo tenemos que acceder a la base de datos para traer información, para traer un documento, no para traer todo el interface como en el caso de Internet. ¿Vale? Entonces, bueno, a muy grandes rasgos y muy muy rápido, porque la herramienta es muy 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 grande y muy 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 modular y tiene muchas funcionalidades, pues básicamente quiero que entendáis un poco que OnBase es una herramienta de gestión de documentos, de gestión de procesos. ¿Vale? Por ejemplo, nos he enseñado la parte de Workflow donde el usuario tiene un interface donde encuentra todos sus procesos donde él está incluido para hacer algún tipo de acción. Aquí tengo todos, por ejemplo, tenemos un proceso de aprobación de facturas. En este proceso de aprobación de facturas pues tenemos diferentes colas de trabajo con diferentes documentos, ¿Vale? La cola de entrada, las excepciones, todo esto se puede programar sin tener que programar, sin tener que lanzar desarrollos. Aquí no existe cuanto de compilación, de versión, ya simplemente un producto, un configurador y tenemos que haciendo point and click, como decimos, configurar el producto porque tenemos toda la parte de Workflow, de procesos y de EPM lista para funcionar. Entonces, es un producto que no es solamente un repositorio, ¿Vale? Como conocimos, es un poco va más allá y va a ayudar a dar soporte de proceso y de documento a toda aquella aplicación o toda aquella tarea dentro del negocio que necesite esta funcionalidad. Entonces, bueno, lo que habéis visto es el producto en sí muy rápidamente, de forma muy sencilla, tampoco quiero ir más allá. Entonces, nosotros, como cualquier fabricante de software, lo distribuye o lo vende a través de dos modelos de negocio. Siempre a través de canal de distribución, ¿Vale? Highland 90 de forma directa en Europa. En Estados Unidos es un 5% a lo mejor de la venta directa en clientes que tienen ya más de 15 años y que ya llevan mucho tiempo trabajando con las herramientas, son casi autónomos independientes, pero el resto es incluso en Estados Unidos de forma indirecta a través de canal. Entonces, podemos tener partners como tenemos que están comprando el producto e implementándolo en los clientes o tenemos desde hace un montón de años en Estados Unidos y en Europa desde hace 5 o 6 años el modelo SAP, software como servicio. Entonces, ¿qué es OnBase Online? ¿Qué es el nombre que le hemos puesto a este modelo? OnBase Online es lo que habéis visto, es la plataforma OnBase, pero puesta en un entorno de hosting de Highland, que Highland mantiene ese entorno de hosting para los clientes y es el modelo conocido como ASP, software on demand, software como servicio, en definitiva, pago por uso del servicio, no pago por la adquisición y la propiedad de las licencias. ¿Vale? La diferencia es básicamente tenemos una herramienta que usamos en un entorno que no está dentro de nuestras instalaciones y pagamos mensualmente un precio por usar ese servicio y por tener disponibilidad de ese servicio para sus usuarios. El modelo SAS, básicamente, todo el mundo, todos los analistas dicen que es el modelo en el que en un futuro las compañías se van a fijar. Garner dice que se triplicará el año que viene, RBC, que el mediter, el mercado software, va a ser software como servicio. Garner dice que un 90 ocasiones espera hacer crecer su uso de aplicaciones en el entorno software como servicio básicamente porque es un diferenciador, una herramienta de ahorro de costes, menor necesidad de recursos, por ejemplo, independencia del departamento de IT, aunque seguramente me esté escuchando algún departamento de IT que no esté muy de acuerdo con esto, pero sí muchas veces tenemos necesidad de algunos departamentos ir más rápido de lo que la corporación nos permite ir y tenemos necesidades que resolver de forma más concreta, es una herramienta que nos permite eliminar esa complejidad que a veces tenemos en redes, en tecnología, hay compañías que son capaces de hacerlo, lo hacen muy bien, otras compañías que es más un problema que una solución tener ese tipo de recursos, de centros de datos, de administradores de tecnología para hacer funcionar sus aplicaciones, con lo cual el modelo SaaS es una solución para ellos financieramente muy interesante, disponibilidad asegurada, por ejemplo, el hosting que tiene, los centros de datos que tiene Highland alrededor del mundo, estoy seguro de que están más seguros los documentos que pueden estar en muchas oficinas de muchos clientes que tenemos, pues han decidido darnos un poco la posibilidad de guardar su información y guardar sus aplicaciones y asegurar que la disponibilidad de esas aplicaciones es inmediata para cualquier empleado en cualquier punto del mundo en cualquier momento. el tema de cumplimiento de normas todos conocemos en Estados Unidos leyes como la Sarbanoxley la protección del paciente en entornos sanitarios todo esto exige y requiere de las compañías trazabilidad auditorías mantenimiento de sistemas específicos para ese control que a lo mejor es más un coste que un beneficio para ellos mientras que Highland puede ofrecerle este servicio incluido dentro del proceso y luego muy claramente hay un control del coste hay muchos costes ocultos entre los proyectos muchas veces tengo y es un trabajo que hago mucho con mis partners y mis clientes es dándole una propuesta de cuánto vale un proyecto de un base y comparar un poco cuánto sería el coste real en el modo in-house en el modo compra y cuánto sería en el modo renting o en el modo software como servicio porque en el modo software como servicio nos estamos ahorrando no solamente el compra de licencias nos ahorramos licencia de base de datos licencia de servidor licencia de mantenimiento de las licencias el hardware la formación de los administradores tenemos un montón de costes que tenemos que evaluar que cuando compramos un proyecto de IT tenemos que mantener no solo la compra sino en el futuro por lo cual es un producto que estamos creciendo mucho anualmente estamos creciendo un 40-50% on-base online frente a los demás competidores o demás tipos de proyecto tenemos aproximadamente unos 400 clientes funcionando en on-base online y aproximadamente 100 teras de espacio ya ocupado por nuestros clientes en diferentes sectores tanto en seguros como financiero como industria como sanidad todos están funcionando con la plataforma on-base online porque básicamente es la misma plataforma que tenemos en in-house pero con la facilidad de su pago por mes y por uso de la aplicación en vez de la compra e instalación en sus instalaciones on-base online es muy flexible tenemos diferentes modalidades por ejemplo tenemos el clásico on-base online donde el usuario el cliente está pagando por el uso del software y por el uso de la infraestructura de hardware por el hosting y por el software y por eso se calcula una cuota mensual que está pagando por usar ese servicio cuando quiera usarlo y hasta cuando quiera usarlo tenemos por ejemplo la posibilidad de tener un cliente o bien ya tenga instalado un producto on-base o tenga un proyecto instalado o bien sí que le interesa por temas financieros adquirir la licencia pero sí que quiere tener esa licencia en nuestro hosting y quiere pagar solamente por la infraestructura pues es posible también hacerlo tenemos un punto de entrada una solución que se llama on-base online express que es una solución paquetizada donde no existe el concepto de qué módulos que funcionarías necesitas sino que simplemente se paga por el espacio ocupado según vas ocupando espacio es lo que va costando la herramienta pero no importa el número de usuarios que accedan hasta 20 concurrentes módulos que estás utilizando es un paquete bueno es un paquete muy bajo coste para clientes que quieran comenzar en esto de la gestión documental y no puedan tener una inversión muy grande hablo de bajo coste hablo de a lo mejor de 200 euros al mes por acceder a la aplicación online y empezar a guardar documentos y recuperar documentos y ver un poco lo que habéis visto antes en la parte de demo básica luego tenemos algunos clientes que han aprovechado nuestra infraestructura on-base online para hacer una copia de todo su sistema y un backup de todo su sistema en nuestras instalaciones por lo cual pone diferentes módulos pero básicamente lo que ofrecemos es la posibilidad de tener toda su información toda su aplicación en nuestras instalaciones en nuestro hosting y para ello el usuario cliente paga mensualmente una cuota por utilizar ese equipo obviamente las instalaciones son certificadas tenemos redundancia hay tres centros de datos ahora mismo funcionando uno está en Washington otro está en Cleveland otro está en London este año queremos abrir el segundo en Europa para tener una réplica en Europa de los datos todos los clientes en cualquier sitio que estén siempre replican su información en dos geografías distintas o sea si tenemos un cliente en España sus datos están en Londres y están en Cleveland por ejemplo duplicados geográficamente para evitar problemas mayores muy bueno es un poco la propuesta la propuesta es tenemos una herramienta de software líder probada como es on-base de una empresa con 20 años de experiencia como es Highland Software tenemos un centro de datos que están funcionando con 400 clientes y millones de páginas y de usuarios utilizándolo al día a día tenemos más de 5 años de experiencia en este mercado de software como servicio no es algo nuevo no hemos puesto un hosting ayer y estamos dando servicios 5 años trabajando con muchos clientes es flexible lo podemos utilizar tanto para clientes muy pequeños que quieran aventarse en el mundo de la gestión documental con un punto de entrada y un precio muy bajo o como hosting o duplicación de servicios para grandes clientes tenemos clientes funcionando en SAP en empresas de seguros con 6.000 usuarios o sea que no es un tema simplemente de pequeños clientes puede ser flexible financieramente es atractivo porque es un gasto que el cliente puede asumir y no es una inversión que está haciendo para amortizar en X años y para que veas un poquito más o menos como son los precios porque yo soy bastante transparente en esta parte por ejemplo un proyecto normal de OnBase Online que la adquisición de licencias fuera unos 30.000 euros que es un proyecto medio de OnBase para una empresa con una necesidad de gestión documental habitual en un proceso de workflow sencillo pues tendría que pagar aproximadamente unos 1.800 euros al mes por utilizar ese servicio en hosting tenemos una política de que cada 1.000 euros de coste de licencias le damos un giga de espacio gratuito con lo cual un proyecto de 30.000 euros tendría un espacio de 30 gigas y adicionalmente sería 1.5 euros al mes datos un poco que no son interesantes en este webinar pero sí quiero que veáis un poco dónde estamos posicionados a nivel de precios comparados con los créditos y luego lo que sí es interesante es la parte de OnBase en OnExpress que muchos partners están empezando por esa parte por ese modelo de negocio donde simplemente estamos facturando al cliente por el espacio que está utilizando de capturar documentos en el sistema o sea que si el cliente utiliza 10 gigas de espacio para mantener sus contratos o sus currículos de recursos humanos pues puede tener disponibilidad de toda la funcionalidad de OnBase por 160 euros al mes por ejemplo ¿cuál es la idea? la idea es un punto de entrada rápido para el partner convencer al cliente de que puede ser interesante acceder a esta tecnología y que en un futuro puede crecer en ellas creo que es una propuesta de valor bastante diferenciadora respecto a los convencionales obviamente trabajamos siempre con partners como hemos dicho antes tenemos 300 partners a nivel mundial trabajando con la herramienta con partners certificados cursos de formación actualizaciones en nuestro internet de partners y lo que estamos ofreciendo un poco es que también esos partners puedan ofrecer a sus clientes ese modelo de negocio SaaS ¿vale? para ellos es muy interesante porque el partner está implementando las soluciones de la forma clásica está implementando servicios está configurando la herramienta de la forma habitual pero después la propuesta final del cliente es mi coste de consultoría mi coste de servicios más el pago mensual por el uso de ese servicio cuando esté puesto en producción en el hosting de high con lo cual frente a un competidor que está ofreciendo una herramienta quince de licencias pues va a ser al menos la mitad de precio respecto a la competencia entonces el partner está satisfecho porque sus servicios se está ofreciendo igual que antes pero el coste final para el cliente es mucho menor tiene margen mensual sobre ese modelo de negocio también o sea que estamos dando un margen sobre las licencias sobre el mantenimiento sobre la cuota mensual que está pagando y obviamente lo que más aprecian nuestros partners en nuestra experiencia lo que nos cuentan ellos es primero la venta recurrente de estos proyectos hay clientes que empiezan por un proyecto pero cada año van o ampliando licencias en clientes o ampliando funcionalidades o ampliando proyectos directamente cuando un cliente tiene por ejemplo el motor de workflow de un base que directamente viene con el corre del producto pues no tiene ningún coste adicional en licencias de producto hacer todos los procesos de workflow que necesite simplemente el partner es el que tiene que estar trabajando mano a mano con él en desarrollar esos proyectos de nuevos procesos de workflow por ejemplo y bien bueno pues creo que estamos en tiempo creo que no no me he pasado demasiado creo que España tampoco ha metido ningún gol con lo cual todo bien podemos ver la segunda parte y cualquier pregunta que tengáis estoy disponible aquí está mi correo electrónico que lo estáis viendo para cualquier consulta que queráis hacer y bueno si veis en la web de CMS Spain hay unos webinars preparados para la semana que viene y para la siguiente que también os invito a que participéis y que os salgan muchas gracias muy bien Carlos un momento vamos a ver ahora vamos a dar paso al turno de preguntas antes de pasar al turno de preguntas que recordaros recordaros que debéis de activar la mano levantada que veis en el panel de 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 go to webinar os voy a pasar una pregunta para conocer un poco mejor qué tipo de audiencia tenemos en los webinars os rogaría que la contestarais hasta que no contestéis todos no pasamos al turno de preguntas o sea que aquí voy viendo quién va contestando vale ya estamos casi queda alguno que no ha votado todavía que no ha contestado venga animaros y ya estamos casi cerrando a la pregunta que os hacemos de quién cuál es vuestro papel digamos en el mercado qué estáis haciendo ok bueno pues damos por terminada la la consulta entonces vamos yo antes que que nada mientras la gente se anima hay una mano levantada a ver si hay más y os iré dando paso te quería preguntar Carlos un par de cosas me escuchas bien Carlos sí perfectamente vale has hablado un poco de precios el tipo de partner que que digamos en el que piensas para esta solución entiendo que es un partner que que puede ser diferente al que tenéis o tenéis los fabricantes en lo que es el formato de distribución tradicional es decir por ejemplo podría haber partners con menos peso técnico puesto que todo el peso de la integración ahora pues lo lleváis vosotros en los propios servidores de de Highland y con más peso de negocio es así es decir o no o no piensas en este tipo de partners sí 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 no 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 por supuesto lo que ocurre con el modelo software como servicio es que abren más oportunidades a nuevos partners o nuevos usuarios que quieran ofrecer este servicio a sus clientes no solamente los clásicos partners de tecnología vale que es un poco la idea esos partners de tecnología están viendo que se pueden aprovechar de ese tipo de servicios para reducir costes al cliente vale en la parte por ejemplo de licencias que puede ser interesante para ofrecerle formas de financiar un poco su inversión formas de garantizar que puede dejar de utilizar esa inversión sin perder ese coste que ha añadido pero como tú bien dices hay otra serie de partners que a lo mejor no pueden acceder a productos del tipo on base no pueden acceder a productos de la competencia porque exigen una certificación necesitan unos desarrolladores necesitan unos conocimientos técnicos que ellos a lo mejor no pueden o no les interesa acceder porque están mucho más centros en el negocio tenemos tenemos partners como yo llamo verticales partners en el entorno por ejemplo de calidad que están ofreciendo a sus clientes consultoría en calidad y aparte están ofreciendo soluciones tipo on base en software como servicio porque para ellos es muy fácil poner más proyectos porque si tienen que conocer obviamente qué significa on base pero no tienen que conocer cómo se instala ni cómo se mantiene ni cómo se hace un upgrade ni cómo se hace un desarrollo específico o un mantenimiento de la base de datos porque todo eso lo hace Highland con lo cual sí que abre la puerta a partners o a empresas que quieran empezar a ofrecer servicios de tecnología sin tener que tener ese conocimiento de tecnólogos vale a ver una pregunta que me hacen por vía de las preguntas que se pueden hacer por el panel en la modalidad SAS cada cuándo actualizáis la versión con nuevas prestaciones cada año cada año además es obligado por contrato y Highland se encarga de ello y es debido a la arquitectura que tiene el producto donde no existe ese concepto de desarrollos específicos para cada cliente la actualización es posible sin intervención de ese cliente o del partner que la hizo sino que simplemente nosotros actualizamos la versión cada año cada vez que sacamos una versión se encarga de todos los clientes de SAS estén actualizados en la última versión vale y otra pregunta cuando hay integraciones con otras aplicaciones esto como lo compatibilizáis con SAS bueno buena pregunta buena pregunta porque es una de las de las preguntas que más hacen obviamente tenemos la posibilidad todo lo que habéis visto antes en la demo integración con Outlook integración con Office integración con aplicaciones de gestión vale tenemos un módulo que se llama Application Enable que vía HTTP es posible conectar la integración que tenemos a nivel local con la herramienta de gestión veas SAP veas Meta4 veas Apple Soft para hacer llamadas VHTP al servidor de OnBase Online donde está instalado OnBase como servicio y ser capaz de acceder y recuperar información y mostrarla a través de los interfaces de las aplicaciones obviamente cuando hablamos de entornos procesos de workflow donde tenemos que hacer consultas por ejemplo a base de datos locales pues eso ya es un poquito más específica del proyecto y a lo mejor tenemos que hacer intercambio de datos tenemos que no sé dependiendo un poco de las necesidades que tengamos es muy fácil y tenemos solucionado en todos los clientes cómo acceder a documentos que estén online tenemos que estudiar en cada caso cómo ese software que está que es OnBase que está online accede a las aplicaciones de negocio de la compañía se puede hacer tenemos ejemplos como se ha hecho pero bueno en cada caso habría que ver vale se contemplan a ver vamos a ver hay muchas preguntas ahora ¿se contempla migración de datos desde el sistema antiguo o se arranca desde cero? no, no, no si el cliente ya tiene un sistema antiguo en cualquier formato se contempla la migración se contempla la migración la transformación de todos los servicios que nuestros panes están habituados a hacer como en cualquier proyecto de este tipo en las instalaciones del cliente la parte de implementación es básicamente la misma que anteriormente o sea que hay migraciones hay transformaciones hay conversiones como de forma habitual vale Oscar Martín nos pregunta si tiene integrado algún OCR supongo que tendréis algún acuerdo con algún sí, bueno a ver integrado algún OCR tenemos nuestros módulos de digitalización tenemos un módulo que se llama Automated Indexing que es la parte de OCR entonces nosotros tenemos un OCR propio que es capaz de hacer OCR full text de documentos para luego hacer búsquedas tenemos un OCR propio también con tecnología propia que permite hacer búsquedas por OCR zonal por diferentes partes del documento podemos hacer OCR con un clic haciendo clic en una zona de la pantalla de un documento saber que hacer OCR de esa zona concreta para utilizar como metadato obviamente pero también por ejemplo tenemos acuerdos porque cada uno como suelo decir zapatero a tus zapatos sabemos dónde es mejor que otro y sabemos por ejemplo que en temas de OCR tenemos acuerdos con Resoft a nivel mundial en España tenemos una buena relación con Resoft con Cofax con Captiva con herramientas exclusivamente dedicadas a OCR tratamiento de grandes volúmenes por ejemplo cuando tratamos facturas por ejemplo y extraemos facturas para hacer puestos de cuentas por pagar siempre vamos de la mano de estos partners nuestros tecnológicos donde tenemos acuerdos tanto comerciales como conectores ya realizados y probados para esta parte pero si hace falta OCR algo concreto el producto también dispone tecnología propia Oscar Martín me pregunta en la integración con otras aplicaciones AutoCAD Outlook ¿qué ocurre con las nuevas versiones de dicha aplicación? ¿entiendes? De la aplicación Outlook por ejemplo sí nosotros el roadmap de los productos siempre cuando tenemos integraciones específicas con productos como Outlook o como AutoCAD o como Office pues dentro de nuestro trabajo es mantener esas integraciones al día por ejemplo tenemos la semana que viene un seminario un webinar también con la integración entre Homebase y SharePoint que creo es muy interesante para muchos clientes y nosotros ya estamos trabajando con SharePoint 2010 por ejemplo o sea que procuramos tener acuerdos con esos fabricantes de forma que podamos tener esa integración en el momento que salen las aplicaciones obviamente hay veces que no es así que puede ser un mes después seis meses después dependiendo del caso por ejemplo ahora para un cliente que tengo en España pues va a salir en junio la integración con AutoCAD 2010 y con Invento 2010 que ya está en el mercado desde hace unos meses pero siempre tenemos un poco y sobre todo la garantía de tener ese roadmap de integraciones actualizado y siempre tenemos un poco esos acuerdos con las compañías para tener disponibilidad de herramientas antes de que salgan al mercado para poder actualizar nuestra integración bien vamos a ver si Francisco Ricao que ha levantado la mano quiere hacer la pregunta vía voz IP Francisco tienes el micrófono abierto Francisco Ricao no bueno pues entonces te traslado la pregunta que me ha hecho Francisco Ricao por línea interna significa que un autónomo podría ser partner de Onbase en el sentido que hemos dicho que digamos el tipo de partner no es tan exigente a nivel tecnológico que el partner tradicional si porque no no hay ningún problema no hay ninguna exigencia ni requisito lo que si que exijo siempre porque yo me encargo de toda parte de negocio con los partners es un poco ese compromiso de trabajar conjuntamente y de dar soporte a los clientes conjuntamente pero porque no yo tengo personas que son llamales freelance llamales autónomos llamales consultores que están ofreciendo a sus clientes ese tipo de tecnología y siendo capaces de implementar proyectos o bien solos o bien con ayuda puntual de alguna u otra compañía de hacer ese trabajo con Onbase y por eso no hay ningún problema vale aparte del inglés ¿está en otros idiomas? es multilingüe la demo está en inglés y pido perdón por ello porque prefería hacer el webinar con la última versión también de la interacción con Outlook en inglés que ha salido ahora la semana que viene tendré ya la demo en castellano pero el producto sale siempre en todos los idiomas que maneja la compañía que son inglés que son español que son alemán francés japonés en los mercados donde estamos presentes vale el producto entiendo que está más enfocado a gestión de documentos y procesos pero no a construir websites ¿cierto? pregunta Joan Francesc Fibla cierto cierto exacto la única parte del FM entendido como gestión de contenidos y de información que donde Highland no está presente es la gestión de contenidos web por ejemplo para hacer un website corporativo de una compañía no es el mejor producto o para hacer la intranet de la compañía para que los usuarios accedan no es el correcto por eso por ejemplo la semana que viene en el webinar de SharePoint veréis como SharePoint es el interface de usuario de muchas muchas empresas y por detrás está OnBase para ayudarle a SharePoint en la parte de procesos en la parte de archivo documental en la parte de gestión de la información pero si es ok muy bien Carlos recuérdame por último cuáles son el próximo webinar que vas a hacer la próxima semana es el de SharePoint o no es el de si no me equivoco es el de SharePoint y OnBase es la integración de SharePoint y OnBase OnBase para que lo sepáis aunque no hace falta como he dicho antes programación o conocimientos tecnológicos para configurar la herramienta la arquitectura es .NET está basado en tecnología Microsoft tenemos una muy buena alianza con Microsoft y uno de nuestros mejores partners o proyectos donde trabajamos mejor conjuntamente es en clientes que tienen instalado SharePoint y tienen instalado OnBase entonces sí que la semana que viene vamos a enseñar un poco el porqué de esta unión cómo funciona y lo veréis un poco en marcha vale y ahora ya vamos a están haciendo otra pregunta ya casi la última me preguntan a lo mejor una pregunta que seguro que te han hecho alguna vez ¿qué puede ofrecer OnBase o cuál es un poco el argumento que le dais a gente que te dice que quiere utilizar código abierto como alfresco o nuxeo? buena pregunta a ver el mundo está dividido en dos tendencias y más Europa que el resto de países en la propuesta alfresco y nuxeo en la propuesta de fabricantes comerciales o licenciamiento clásico como el resto de los clientes simplemente un poco yo siempre lo que digo es no hay que mirar solamente cuánto me cuesta la licencia lo he dicho antes lo voy a decir cuánto me cuesta la licencia hoy que en nuestro caso puede ser compra o puede ser pago como servicio por uso con el modelo SAS cuánto me cuesta la implementación cuánto me cuesta el ponerlo en marcha tiempo cuánto me cuesta el soporte y el mantenimiento de esa aplicación porque alfresco lo conozco pero vamos todos lo conoceréis es una herramienta que la versión community es gratuita pero no tiene ningún soporte profesional detrás entonces alfresco está en todos sus webinars todas sus acciones de marketing está promoviendo el acceder a una versión de enterprise donde tampoco tiene un coste de licencia pero sí que tiene un coste muy alto en mantenimiento y en soporte lo que vale alfresco de mantenimiento anual sería un proyecto de onbase de alrededor de 180.000 euros que es una barbaridad no tengo ningún proyecto de ese precio de licencia con lo cual es un poco más allá simplemente no solamente el coste de licencia es lo que tiene que mirar una persona cuando va a comprar un lanzamiento de software muy bien pues Carlos muy interesante es evidente que hay que fijarse no hay que quedarse en lo superficial cuando nos enfrentamos a productos de código abierto porque al final el desarrollo la personalización las integraciones pues la van a hacer personas que van a cobrar su dinero pues nada animaros a todos a que me han preguntado por ahí donde inscribirse en los siguientes seminarios no solo en el de onbase sino en todos los demás podéis ir a eventos-it.com eventos-it.com y ahí podéis inscribiros en los diferentes seminarios aparte lógicamente de seguir nuestros newsletes y nuestros portales que ahí tenemos links a los diferentes webinars que vamos organizando ya prácticamente de forma semanal Carlos muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a los asistentes y esperemos que España empate a Suiza que le ha metido un gol pues en los próximos 20-25 minutos que queda en partido muchas gracias a todos muchas gracias un saludo